La Cámara Agropecuaria del Oriente mostró su preocupación por el incremento salarial para la actual gestión debido a que afectaría al aparato productivo del país. En el caso de los productores, nosotros tenemos otros climas, otros factores importantes a considerar, que muchas veces ni siquiera es visualizado, que fundamentalmente cuando se habla del incremento salarial beneficia a un sector muy reducido de la población. Sabemos perfectamente que casi el 70% del comercio de nuestro país se encuentra en las manos informales. Y esto no toma absolutamente nada en cuenta a lo que es la producción y la productividad. Los costos de producción aumentan, se incrementan, el costo de vida afecta a las familias bolivianas y eso es lo que nos preocupa a nosotros como sector productivo. Nosotros pedimos necesariamente de que las reuniones deben realizarse entre los actores fundamentales, porque lo que tiene que pasar por parte del gobierno es dejar de lado la discriminación a un sector privado de que está compuesto principalmente por pequeños productores.